muy buena la de la ciudad de la alhambra bueno pues aquí os presento aquí os presento lo que lo que me traje de Antonio ayer que fui a a un recao y al final me traje esto esta es un desinfectante de herramientas que nos trajo otro día Miguel Ángel para desinfectar las herramientas se ve que es un tipo de alcohol y nos dio que va muy bien aromatizado, vartelicida, funquicida y viricida me ha traído una cosilla buena para desinfectar las herramientas y bueno a mí nos trajo un bote cada uno es lo bueno de estar en asociaciones que siempre hay gente que por sus sus profesiones pues están vinculados un poco al tema de las plantas o algo y siempre hay algo que y este hombre tiene una tienda de o de plantas y de animales y eso no nos trajo eso bueno como veis ayer me traje el pinillo este el pino el pino Tumberghi que tenía yo de Antonio una buena bebesa de pinos de estos no voy a decir lo que me costó no voy a decir lo que me costó pero fue un precio muy bueno en fin que voy a pegarle una limpieza de acícula y voy a ver si lo trasplanto pero un poco más adelante todavía hace mucho frío como todavía le falta mucho para brotar voy a dejar un poquito voy a empezar a pinzar voy a dejar de poner la palilla esta la pinza voy a dejar un café aquí los que veáis el vídeo ayer veis que tiene Antonio este es un material muy bueno eh yo voy a probar esta vez que tal que tal sale esto a ver esto se va esto se va esto se va esto se va así así me va bueno además de decir que está también limpia es bueno esto se ve que lleva alcohol un tipo de bacterias se lo hemos quitado que quiere quitar esta la mano aquí esto aquí iba a tener rato de faena ahora cuando luego tengo prisa esto se me da toda la mano esto es una aguja muy larga esto se me da toda la mano esto se me da toda la mano bueno a ver voy a poner aquí una bandilla porque no voy a poner esto voy a poner esto vamos a ver una bandilla vamos a ver una bandilla vamos a ver y así cae todo aquí dentro se puede ser curioso ya se puede ser curioso esta más mía y aunque esta muy baja se la voy a dejar porque todavía no sé lo que voy a hacer con el árbol este y hacerlo más grande o más pequeño La verdad que le han cortado ya la rama de sacrificio, aquí arriba, y le he dejado otra rama más, para que siga el rondo más todavía. Entonces, como no sé a qué altura voy a dejarlo. Bueno, le he faltado un poquito. Aquí tiene varias ramas que están en el interior de la curva, no me interesa. Esto hay que hacerle muy despacio, no tenemos prisa, rama por rama. Ya he faltado un poquito, voy a ir despejando esto un poco, y ahora os sigo mostrando, porque si no es un poco monótono y aburrido. Así me tenemos ya mi café tranquilamente. Ya lo sigo, ¿vale? Bueno, mirad, voy muy poco a poco, muy despacio, ¿veis? Le estoy costando un poco de largo las círculas, porque como veis son muy largas. Y estoy dejándole los brotes a esos. Si os dais cuenta, aquí abajo tiene muchos brotes, pero me conviene ahora mismo ver la estructura del árbol, lo que yo quiero conseguir. Yo quiero conseguir que de aquí abajo me engorde más que de aquí arriba, porque como veis, aquí arriba está casi más gordo que abajo, porque tiene aquí muchas ramas que han engordado esta parte de aquí. Entonces, ahora me conviene dejar estas ramas aquí abajo, muchas ramas aquí abajo. A ver, lo mismo le quito con la de en medio, ¿no? Que está más atropando, ¿no? Pero dejarle muchos brotes ahí, para que aquí abajo engorde. Es que estas cosas del bonsai hay que hacerlas muy despacio. Aquí, por ejemplo, también tiene que esto como más gordo. Entonces aquí tiene muchos brotes, quitarle y darle solamente uno, para que aquí engorde menos. Y aquí igual, dejarle menos brotes para que siga engordando menos. Aquí han dejado una rama de sacrificio, ¿veis? Que se ha cortado, aquí está la rama cortada. Y ahora voy a dejarle yo esta para arriba, como rama de sacrificio. Pero claro, yo lo puedo ahora, por ejemplo, yo podría perfectamente coger ahora y cortar de aquí estas ramas, dejar solamente una, porque es la que me va a servir. Pero no me va a engordar aquí abajo entonces. Y a mí me conviene que aquí engorde más que aquí arriba. En fin, voy a ir haciendo unos trabajillos. Voy a poner esto aquí, a ver si se puede seguir viendo. Voy a hacer unos trabajillos, a ver, más o menos. Ya digo, voy a ir explicando un poco a mi manera, porque como sabéis, yo no pretendo enseñar. Yo pretendo mostrar lo que yo estoy haciendo. Un momentillo. Veréis, yo recuerdo hace mucho tiempo, en la asociación que estaba y tal, que decían que las círculas estas, estas círculas supuestamente que son viejas, si se arrancaban, no salía un brote. En cambio, si se cortaban, a ver si se ve bien, se cortaban un milímetro antes de tocar la rama, que posiblemente por ahí se brotaría. No lo sé, yo, por ese caso, también estoy haciendo alguno así, aunque la mayoría ha sido arrancando, ¿no? ¿Me lo veis? Más que nada para despejar, ahí tengo un brote, aquí tengo muchos brotes. Entonces, ya digo, decían que, a ver, esto es muy relativo, no sé yo si de ahí va a salir brote. Yo sé que arrancándolo, pues, hombre, lo llevamos todo el peciolo de la rama, y en cambio cortado, aunque no tenga hoja, todavía tiene ahí el peciolo ese, ¿no? No sé si se llama peciolo, se llama... Ya digo, a mí no me hagan mucho caso, porque yo en el tema de enseñanza no estoy impuesto, ¿no? Yo solamente, a ver, transmito un poco lo que estoy haciendo, lo que yo... Veis, estas si las arranco, las que están muy en la base, que luego más adelante, no me recomendaría arrancarlas, porque de ahí van a salir más brotes, que son los que yo voy a aprovechar, ¿no? Yo creo que todo con un poco de sentido común... Por ejemplo, yo voy a aprovechar absolutamente así, pegar un tirón y arrancarla. Me llevo todo lo que es, bueno, el nacimiento de la hoja, de la rama, en cambio, si por ejemplo, con Museo Maciencia me pego un poquito así, ahí va, ahí, al tronco, y lo corto sin llegar a arrancarlo, pues posiblemente... pueda brotar, que no brota, no pasa nada, eso se seque, si al final se cae. Yo tengo esto más despejado. Yo con este burconillo ahora, que está muy largo, más o menos, lo dejo así. Y poco a poco voy limpiando un poco lo que son las ramas estas. Veis, aquí por ejemplo, no sé si lo veréis, salen muchos brotes de aquí. A mí no me interesa. 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 Veis, os voy a explicar, os voy a explicar. A ver si, si se aprecia bien, si se aprecia bien esto de aquí, esto de aquí. Voy a acercarme un poquito más. A ver, mirad, una pequeña... Veis, esta ramita, esta ramita, en su principio, de aquí salía del tronco una cosa como esta. Una vela como esa. A ver, se ve. Ahí. Creció. Al año siguiente, ha echado esta vela que hay aquí. Esta que hay aquí. Que era como esta de aquí. Tenemos una, dos y tres. Veis. O sea, esto era una vela antes. Cada rama era antes una vela. Veis, aquí era una vela y esta otra vela. Esos son, a ver, que yo imagino que muchos lo sabréis ya, ¿no? Pero, hombre, hay gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, lo suyo era explicarlo. Para un poco saber el proceso de lo que vamos a hacer en cada operación, ¿no? Veis, por ejemplo, esta de aquí, esta pequeñilla, es otra vela. Que es como esta. Que en el futuro crecerá una rama como esta. Le vamos a dar a otra como esta. Y así es sucesivamente. Entonces, este árbol lo bueno que tiene es que, por ejemplo, aquí. Salvo aquí que tiene esta rama opuesta como esta de aquí. Está muy bien en el estructurado. Porque no tiene muchas ruedas de carro, como decimos. Son ruedas que le salen alrededor del tronco, ¿no? Solamente sale, precisamente, en el exterior de las curvas. ¿Veis? Esta es una curva y salen de aquí. Esta sale de aquí un poco en el interior. Pero veis como también sale esta de aquí y esta de aquí. Son ramas que salen... A ver, que esto es cierto... Yo me lo he traído para practicar y para yo capar mucho aquí. Como decimos, ¿no? Tengo que limpiar también bien esta parte de aquí. Tengo que limpiar bien. Tengo que limpiar bien. Pero como tampoco sé todavía, si voy a hacer un shojin. O un shojin, un shojin, un árbol pequeño. O un árbol más grande. No sé si hacerlo por lo mejor a esta altura. Yo perfectamente podría hacer algo a esta altura de aquí, ¿no? Quedarme solamente con esto de aquí. Con este árbol de aquí. O hacerlo más alto. O hacerlo por aquí. O hacerlo por aquí. Entonces, de momento voy a dejarle un poco... Un poco de más. Pues yo según vea la evolución. Me decalto por un árbol más alto. Me decalto por un árbol más bajo. Según yo vea... Su estructura, ¿no? Que de momento la veo muy bien. Otra vez tened en cuenta que yo estaba... He escogido el que me ha parecido mejor, ¿no? De los que había... Eran todos buenos, de luego, ¿eh? Pero yo escogí este porque yo le vi... En su momento... Le vi algo, ¿no? Por eso me he traído este. Si no, me lo he traído otro. Y aquí tiene demasiado abrote aquí. Esto hay que traer el abrote aquí. Aunque le deis algunos para que... Para que... Como le digo, engorde el tronco. Esto... Esta va afuera. Esta va afuera. Y aquí tengo justamente la curva esta. Tengo varios. Tengo... Este que está en medio. Otra vez fuera. Este es el bueno que está en el centro de la curva. O este de aquí también es bueno. Esto... Ahí hay mucho abrote aquí que quita el abrote. Pero si digo, si lo dejo de momento... Esto de aquí me va a engordar. Me va a engordar más que esto. Que es lo que yo quiero. Que me engorde para que tenga ahí... Conicidad, ¿no? Y limpia también bien un poco la camilleta. VenGO ANDRE��고. Y laُ Azure. Esta parte. Y es como esto. Es el que está disponible de antes. estar aquí brotando. Tened en cuenta que esto viene de un invernadero. Está abriendo las velas, veis, las está abriendo. Cosa que no debería, porque con el tiempo que tenemos, aunque estos árboles son muy fuertes y brotan, tienen varias brotaciones al cabo del año. Realmente este árbol, pero a mí tampoco me conviene que sangrarlo demasiado, ¿no? Esta parte la tengo ya más o menos un poco despejada. Este de aquí abajo también voy a dejarlo, porque cuanto más abajo me conviene que esté más gordo. Siempre antes de cortar hay que tener mucho, pensarlo mucho antes de cortar nada, ¿eh? Porque después se puede arrepentir, te puede equivocar, ¿no? Pero pensando en las cosas un poquito, pues, oye. Este trabajo lo tenemos ya más o menos hecha. No había habido mucha drama, muchas hojas quiero decir. Tiene un montón de yemas, y seguimos para arriba, vamos de abajo para arriba. Vamos, vamos de abajo. nada más hasta ver las frijas que mejoras y ahora está de aquí como digo la podía arrancar pero un poco de paciencia si las cortos luego de alguna vez ahí es lo más fácil si las arrancó también pero menos ahora este de aquí ya es el ruido tampoco me conviene que también brote por ahí claro yo no quiero que los brotes vayan siempre a las puntas un árbol que sería mucho de muy largo yo creo que me conviene sujetarlo aquí en la parte de abajo para que para que satisfique la parte de abajo en la parte de arriba por eso le vamos a dejar una rama de sacrificio a lo mejor esta o esta o aquella esta de aquí también y va a llegar al techo pero me da igual no lo vamos a eliminar lo que han hecho con esta de aquí veis que el otro tiene aquí ahí tiene varios brotes yo le voy a despejar un poco esto que se vaya viendo ahí y Bueno, me he cortado un poquito Bueno, como veis Le he quitado bastante Fijad todo lo que le he quitado Hasta le he quitado esta tierra Para descubrir un poco El nevario ahí Que tiene bastante porra ahí abajo Le he quitado Pues fijad Todo lo que le he quitado de verde Tampoco le he quitado mucho De golpe, ¿no? Pero bueno Fijaos Os voy a dar un poco Mi explicación O mi Mi tesis de hasta ahora Mirad Veis que El ápice lo he dejado Sin quitarle las círculas Sin cortárselas Para que tenga fuerza para arriba Que eso lo va a hacer Lo que quiero es que llegue para arriba Que esto crezca Y siga para arriba, ¿no? A ver, que siga para arriba Aquí Este ápice Por lo demás Tengo bastante estructurado El movimiento del tronco Que como veis Tiene bastante movimiento Ha estado alambrado Por aquí se ve Que ha estado alambrado De ahí este movimiento Que tiene el tronco Tan sinoso Y tan chulo Vaya Veréis Aquí veo yo Que tiene una porra muy gorda Entonces para quitarle la porra esa Tengo que pinzar aquí Aquí abajo Está también gordo Pero está un poco más fino Que arriba Entonces me conviene dejarle Todas estas brotes que hay aquí Para que aquí Crezca Y aquí engorde Luego se eliminarán Como veis Tiene brotes por todas partes Tiene un brote aquí Que ese se lo voy a quitar Ese se lo voy a quitar Sí Ese lo voy a ir fuera ya Así por aquí Entro bien Se lo voy a ir fuera ya De tal forma Os voy a mostrar A ver si esto quiere ampliar bastante Ahí Posiblemente tenga un brote Ahí atrás tiene otro Aquí tiene otro ¿Veis? Si fuera Aquí mirad Un brote Entonces esto se lo he cortado Estas las he cortado Porque posiblemente por ahí Salgan más brotes Que es lo que me combina a mí ahora Tener brotes traseros Brotes de aquí Brotes por aquí ¿Veis? Por aquí Brotes de aquí También tiene un brote aquí abajo ¿Veis? Y bueno Los que sacan por aquí ¿No? Y aquí lo mismo Brotes por estas partes ¿Veis? Aquí estoy dudando Si quitarle más ramas Porque tiene demasiadas ¿Veis? Tiene aquí abajo uno Que se la trae en fuera Aquí tiene dos Aquí tiene este Aquí al lado otro Aquí al otro Entonces Estoy dudando A ver si Si Quitarle más brotes de ahí Vamos a ver Este yo sé que no me va a servir Porque está muy en el frente Y no está en el suelo de la curva Estoy pensando si dejárselo o no dejárselo Bueno, se lo voy a dar de momento Más adelante se lo quitaré Aquí tiene una trasera Que me conviene Para bajarla luego Porque él suele cortar por aquí Este tronco va a cortar por aquí Y hacer este ápice ¿Veis? Sería un tronco Un movimiento así Este es el ápice No mucho más alto de eso Quizás este frente Muy suerte de aquí Esta es la más que me conviene Para bajarla bastante Voy a bajarla bastante Porque este ya cortado por aquí Y este es el ápice Bueno Como veis aquí también tiene abajo Un buen Un buen nebari Fijaos Lleva Lleva Mantillo de este Y como arena Lleva como una especie de arena O decir Lleva arena del río No se lo que lleva ahí Es arena Os voy a hacer una pregunta A través de 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 este vídeo Que opináis De que la tierra De sea tan mala Que todo el mundo dice Que la tierra está muy mala Y hombre No es Akadama Es tierra de esta Puerta Como dicen Pero ¿Vosotros creéis que si La tierra esta Para hacer este tipo de cosas No fuera buena No serían Tiendas más buenas? A ver Seamos realistas ¿Por qué lo meten en tierra de esta? ¿Por qué es más barata? Yo creo que por eso no hay Porque sea barata Yo creo que es porque Esta gente cultiva En En Invernadero Y los árboles Digéramos Crecen más En la tierra esta Si no que origen tiene esa Esta tierra ¿Por qué barata? No No lo crecen por eso Porque En un bonsai Precisamente No se miran Que Eso todo de aquí Cueste ¿Qué digo yo? En vez de 10 céntimos Cueste Un euro No creo que se miren en eso O tres euros Yo creo que lo hacen Porque Fijaos Como está de brote Por aquí también ¿Veis? Tiene mucho brote Aquí tuvo un corte En su día Aquí ha tenido el grande este Que lo han hecho aquí Está muy bien Estructurado A ver Luego le han puesto Este tiesto Que es un cuadrado gigante Ahora está metido Imagino yo A lo mejor va en agua Porque aquí hay mucho muco O en Las bandejas con agua O algo En invernadero Entonces Si realmente La tierra fuese Tan mala Tan mala Tan mala No sé que le haría Este tipo de De bicharraco Con esta fuerza Que tiene A ver Si no está en el invernadero A lo mejor en la calle Funcionaría peor No lo sé Pero yo pienso Que Como decía Que los antiguos No son tontos Y los negocios No son tontos Y la gente Si estudia Es para algo ¿No? Dejado que Tiene el alambre Por aquí Por aquí Y como veis Por aquí abajo No llega a ser Más fino Pero sí Es como más fino Que por aquí ¿No? Entonces aquí Me conviene engordar Esto bastante Y creo que el arbolillo Se merece Una oportunidad Porque A ver Ya lo decía Ayer en el vídeo Depende de lo que tú quieras Pues tienes que comprar Una cosa u otra ¿No? Estamos de acuerdo En que nos gustan los bonsais Vale ¿Qué quiero yo de bonsais? Árboles Como los que vimos ayer Más finalizados Pues vale una pasta ¿Qué te merece más la pena eso? Comprarte esto que vale 10 o 15 veces menos Y estar 5 o 6 años ¿Qué es más valioso? Los 5 o 6 años O 7 años Que el dinero Ahí lo dejo Vale Aquí Esto no sé si Poner un alambrillo aquí Para bajar estas ramas Porque esto lo voy a Trasplantar Daqui a un par de meses ¿Vale? Lo voy a trasplantar ahora Pero ya va a ser demasiada Tralla No me lo voy a dar Voy a esperar Como tampoco tengo prisa Voy a esperar un poco Me tiene mosqueado el tiesto Porque el tiesto está como Como deformado ¿No? No sé si es así Porque está Un al lado del otro Con las raíces Vamos a ver Lo encontramos aquí abajo Están las raíces Aquí abajo del todo Lo encontramos ahí Espero que Hacer Pino Negro No tenga mucha dificultad Espero Espero Y ya está Nada más que eso Haceme un comentario Sobre el sustrato ¿Qué opináis del sustrato? De que De que lo pongan Siempre en tierra Porque siempre nos quedamos de eso Este sustrato Es una mierda Una plasta No sé qué ¿Vale? Pero si fuese esto malo ¿Vosotros creéis Que tendría este vigor? Viste ayer Los árboles que tenía Tenía allí Antonio El Vivero Que hace buches Lo que sea El árbol que sea Están metidos ahí Si fuese tan malo Tan malo No lo meterían ¿No? Pienso yo Vaya Que si tienen que Meter una calama Bueno ¿Qué le va a suponer a ellos? Pues en vez de costar El árbol 100 euros Costaría 110 Por decir algo ¿No? No sé Es lo que yo Pero cuando lo hacen No creo que sea por el precio Creo que lo hacen Porque esta tierra El invernadero Y a corto plazo Funciona mejor Es verdad que Nosotros en bonsai No queremos Estos tallos tan largos Ni queremos Estas ramas Tan Tan cantidad de ramas Pero Creo que Para cultivos Para lo que es cultivo No de bonsai Sino de cualquier planta Es mejor La tierra Esta Voy a pegarle un corte Aquí a esto Porque esto Esto me tiene ya Echiendo de vuelta Nada más Ahí Está mejor Y no se me da igual Porque lo hay cortado Por aquí Esto Esto lo hay cortado Por aquí Por ahí Así En viser Como en viser Para dejar esta rama Y la otra Bueno No voy a lanzar mucho más Yo creo que Yo creo que A ver Este Está suelto No voy a hacer nada más Desde el momento Voy a dejar la rama Esta Cuando vaya a trasplantarlo Según la galicia Que corte de aquí Cortaré también aquí Algunas ramas Quizás Esta de en medio Para que estén Las ramas más abiertas Y engordes Esto Un poco más Porque veis aquí Aquí está bastante bien De gordo Hasta aquí Está bien de gordo Pero a partir de aquí Como que hace Una stretcher Lo hacen todo Lo hacen todo Pero es por eso Porque tiene muchas ramas aquí Y al darle la curva Con el alambre Que le dieron en su día Pues como que Estrangula un poco ¿No? También cabe La posibilidad De poner aquí Un alambre Como estrangularlo Apretándolo Pero a ver No con mucha fuerza ¿No? Pero que esté aquí Estrangulando Para que aquí abajo También engorde ¿No? Antes que aquí arriba Dejando paso Aquí arriba de sabia Pero con un alambre También cabe esa posibilidad Y estoy con un alambre Muy contento Porque está muy chulo Está muy chulo Y para lo que paga por él Pues merece la pena Practicar Ficando lo que voy de aquí Merece la pena Este Esta distracción Que tengo Que tenemos aquí Que te lo pasa Como ya veis Media hora Una hora Pero has conseguido Una cosilla Ahora por ejemplo Estas velas Cuando llegan de abrir Pues antes de abrirlas Se parten Para que la azúcar La saca más pequeña ¿Veis como está esto De la círcula? Que están abriendo ya Que yo no sé por qué Porque Es tan raro este árbol Y aquí tiene un montón De Vejado Tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Veis? Aquí tiene otras dos Aquí tiene otras tres o cuatro Aquí Aquí igual Aquí se ve mejor ¿Veis? También tiene una cuatro ahí Ahí lo mismo Esas están abriendo ya Aquí igual ¿Veis? Una, dos, tres, cuatro Aquí otras cinco Está de brote Estupendo Me da hasta miedo Trasplantarlo Porque vayamos Que se venga abajo Hombre No creo Tiene mucha fuerza Está muy bien Y haciendo un trasplante Paulatino No meter esto En un tiesto así pequeñillo No, no Hay que meterlo en un tiesto Como este de grande O casi, casi A ver Más bajito Pero no mucho más pequeño Que esto ¿Eh? Nunca le hay un tiesto Menos profundo Pero Como eso de grande No lo que sea Tampoco tan drástico Y poco a poco Se va Se va Disminuyendo El El tamaño del tiesto Es que Ahí veo también yo Un fallo En mucha gente Que Tiene un tiesto como este De este tamaño Y esta especie Concretamente Porque además Si fuera un olmo Me daba igual Porque Un granado O un algo así Caduco Pero Un pino Este tiesto Tendrá Tres litros No más Cuatro litros Meterlo en un litro Como que Como que no Si tiene cuatro Mételo en dos Dos y medio O en tres Y poco a poco Lo va disminuyendo Pero no de golpe No sé Ese es mi punto de vista Fijaos como lo he dejado ahí Todas las agujas estas Por aquí ¿Veis? Que pueden estar arrancadas Pero están cortadas Muy cortas ¿No? Yo veo la rama Pero por ahí pueden salir brotes Como ha salido este de aquí A ver si se ve aquí ¿Veis el brote de ahí? Si la arranco También puede salir ¿No? Porque esto Esto al fin y al cabo Son yemas latentes Esto lo tiene aquí A ver si lo puedo mostrar En alguna En alguna A ver aquí Esto por ejemplo Esto de aquí Que yo he arrancado La cícula Es como esa yema Son yemas latentes Que Veis Esto de aquí Esto de aquí Esos puntitos negros Que se ven ahí Pues son yemas Yemas latentes Que no quiere decir Que vayan a brotar ¿No? Ahora esto es algo Bien cuidado Bien abonado Con mucho sol Pues se supone Que debe de reventar Por estas partes Pero en fin Eso poco a poco Como sabéis Viene de un invernadero Bueno Pues Pues poco más Voy a poner un poco más lejos Que se vea entero A ver Desde el principio Del vídeo Aquí se ve la diferencia ¿No? A ver Aquí se ve la diferencia Estos con mucho movimiento Hombre Por aquí le he vestido Bastante movimiento También También se podría dejar Ese frente Que ya digo Le sobran muchas ramas Abajo Somos aquí hablábamos Muchas ramas Pero es que quiero Dejarle las ramas Esas porque Quiero que engorde ahí Y ahí quiero que se me haga Una rueda de carro Para que sea más claro Para que Esa parte engorde más Y tenga Tenga conicidad El tronco ¿No? Bueno Pues Como he dicho Ponedme un comentario Sobre el sustrato ¿Qué opináis del sustrato? Y ¿Qué opináis de De bueno De esta técnica nueva Ahora que hay De poner coladores Que los coladores Funcionan Que no funcionan Cada uno Contra su experiencia ¿No? El colador funciona El colador funciona Porque lo he probado ya Funciona Pero Lleva un cultivo distinto Diferente Al Al sustrato normal Y Si se lleva bien Engorda más Que en un sustrato normal Aunque haya gente Que diga que Mira la diferencia Que hay No hay diferencia ninguna Porque No sé qué Y no sé cuánto Claro Porque el colador No lo has cultivado bien O no lo has dado El cultivo Que Debe haberle dado Pero si se le da Un cultivo bueno El colador Os garantizo A vosotros Que Lo hace Duplica O triplica El El cultivo De un texto normal Lo que pasa Que eso Para poder demostrarlo Tiene que ser Con Con Una prueba ¿No? Si Ponemos un colador Y ponemos un texto normal Y los dos lo llevamos Al mismo ritmo El colador no sigue para nada Pero si Lo Lo Trabajamos bien Y eso Abonándolo Tres veces más Que en el tiesto Y Regándolo tres veces más Que en el tiesto Y haciéndole Las cosas tres veces más Os garantizo Que Que funciona ¿Eh? Porque lo Probabilidad Y funciona Es muy Coñazo Como decimos aquí Es muy Muy esclavo Pero funciona Funciona Decidme Que os parece El tema De la tierra Venga amigo Un saludo a todos De la ciudad De la Alhambra Suscribiros al canal Como digo siempre Y que comentéis A ver Venga Hasta luego Adiós Adiós